Devuélveme la vida Nos espera en su base Raúl Cardiel, ex presidente de SEMER Protección Civil. Raúl, bienvenido a Vive Segovia. ¿Cómo estás? Buenos días. Raúl, ¿cuándo habéis vuelto de la zona afectada? ¿Cuánto tiempo habéis pasado allí? Sí. Pasamos aproximadamente un día a la primera entrega porque era, bueno, imposible quedarnos allí. La zona estaba muy afectada en todos los sentidos y, bueno, era prácticamente una zona de guerra, ¿no?, que se suele decirse. ¿Vosotros llegasteis el jueves? Llegamos el jueves, salimos de aquí a las 5 de la mañana y fue imposible, imposible descargar hasta las 3 y media, casi 4 menos, cuarto de la tarde. Claro, te lo pregunto porque hemos hablado con compañeros de Protección Civil de Riaza, con compañeros del Espinar y nos decían eso, que ya ayer que ellos se volvían había mejorado algo, pero que el primer momento aquello fue terrible, ¿no? ¿Cómo fue el llegar allí? Tú me has mandado algunos vídeos que grabaste en el primer momento, precisamente, y conversaba yo contigo este fin de semana y la verdad que se me ponían los pelos de punta de verlo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, la zona, bueno, la zona es horrible, lo que hay es horrible. Lo horrible es la gente andando de un lado para otro sin ningún sentido, ¿no? Obviamente es gente que ha perdido todo, ¿no? Gente que está muy afectada, familiares, al final el material, son cosas materiales y tarde o temprano, pues bueno, se pueden restaurar, ¿no?, como digo yo. Pero bueno, cuando pierdan un ser querido es imposible. Imposible, esas imágenes que te van a dar. Y bueno, pues una solidaridad total con nosotros, o sea, súper agradecidos, gente súper amable, muy difícil los accesos, escoltados todo el tiempo, porque los accesos son súper complicados, te encuentras escombro, vehículo, a derecha, izquierda, calles cortadas, calles colapsadas, pero dentro de ese caos, ¿no?, de ese caos que existe, hay un respeto por encima de todo, y eso es súper importante. Pero quiero dejarlo recalcado, que no todo el mundo está saqueando o robando, todo lo contrario. El ciudadano, la verdad es que se está comportando demasiado bien para lo que tienen encima. Claro. Quizá esos titulares de esos saqueos son una minoría que afortunadamente está ya en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuando. Hay algunos en prisión, desde luego esos saqueos que se producen y que aprovechan cualquier momento de desgracia también para abusar de los demás. En vuestro caso, cuando llegáis allí, decíamos en los primeros momentos que es complicado, lleváis determinada ayuda, determinado material. No sé, quiero que nos cuentes qué llevasteis y cómo cambia ahora la ayuda que ahora se necesita en este momento, y que me consta, y ahora hablaremos de ello, que ya estáis preparando en un convoy conjunto con varias localidades. Sí, te comento, vamos a ver. En un principio la ayuda principal, bueno, era agua, leche, alimentos de bebés, por supuesto, pañales, algo de ropa. O sea, en un principio el abanico era muy grande, porque había una primera necesidad que era inminente, y era llegar, pues bueno, esas provisiones a muchos pueblos que todavía no se sabe de ellos, es muy complicado. Pero la verdad es que llegamos a un punto base, pudimos descargar con éxito, nos ayudaron, y muy bien, la verdad es que muy bien. Ahora sí es cierto que han cambiado las prioridades, ¿vale? Ahora mismo lo que se está pidiendo, lo que necesitan son herramientas, herramientas, rastrillos, palas, cepillos, martillos, o sea, realmente lo que necesitan ahora es poder limpiar, despejar zonas, desenterrar los coches que todavía están enterrados, bueno, dando gracias, no se sabe lo que se va a encontrar dentro, es algo que hay que dejar muy claro, y que todo tiene que estar muy bien organizado, ¿vale? Allí no se puede coger y decir su insolididad. No, todo tiene que estar coordinado, porque si no está coordinado, es imposible, imposible que la ayuda llegue donde de verdad tiene que llegar, ¿vale? Te voy a dejar muy recalcado eso, por favor. La gente se conciencia de que no es cuestión de llegar en trailer, no es cuestión de llegar en camión, no. Es que los accesos están tan sumamente mal, hay zonas que no existe la carretera. Entonces, lo que hace falta son furgones, furgonetas, donde se puedan meter en pequeños accesos para poder descargar en la zona más crítica. Claro. Una corriente solidaria que siempre es bienvenida, desde luego, desde iniciativas particulares. Esta mañana, precisamente, hablábamos con una que se ha puesto aquí en marcha, en Segovia Capital, pero que nos decía, finalmente, es la Junta la quien se va a encargar, y a través también de Diputación, de ese envío organizado. Porque no se trata de llegar allí, como tú decías, y ponerte a hacer lo primero que tú creas que es conveniente, cuando a lo mejor, en lugar de ayudar, estás estorbando. No sé si vosotros, cuando llegasteis, tuvisteis la oportunidad de, no sé, en qué zona estuvisteis en concreto, y si las autoridades de allí tenían una cierta, dentro del caos, lógicamente, organización para los primeros que llegabais. En el principio, nos llamamos a una zona y luego, por teléfono, nos movieron a otra. Ajá. Vamos a ir otra vez a la zona de Paporta, es la zona crítica, por así decirlo, donde hay un punto neutro, un punto de PMA, por así decirlo, un puesto avanzado, donde de ahí van a coordinar el bajar allí herramienta, que es lo que te iba a comentar ahora, que hace a esa Diputación de Segovia, que se ha portado formidable, formidable con nosotros. Te emociona, Raúl. Es fuerte, lo he vivido en las horas pasadas y lo que os queda por ahí. Es muy complicado, es muy, muy complicado, pero bueno. Realmente piensas que estás preparado para esto, pero al 100% nunca vas a estar preparado para esto. Ya. Es una catástrofe demasiado fuerte para verla sobre el terreno, porque llevamos toda la mañana hablando de las imágenes que sobrecogen esos vídeos que tú me mandabas en un instante el pasado viernes, cuando hablábamos para preparar esta conexión. Sí, vamos, ahora mismo lo que están haciendo sobre el terreno es con máquinas excavadoras, con niveladoras, intentando despejar lo máximo posible el acceso a carreteras, el acceso a camiones que vienen con generadores, que traen gasoil para los grupos electrógenos. O sea, tratando de restablecer lo más rápido posible el tema de lo que es luz y agua, que es principal, claro, sobre todo la luz, porque llega la noche y allí no se hay un alma. Claro. ¿Cuántos efectivos vais para allá mañana? Para allá mañana vamos 30, 30 efectivos vamos para allá. Y nos... Vamos en convoy y vamos de varias protecciones civiles. Sí. Riaza, Cantalejo, La Granja, El Espinar, Saemer, y luego, pues a modo particular, empresas que han cedido vehículos, que están llenos de material, que también van entre nosotros para poder hacer allí, aquella zona. Por tanto, no solo a entregar el material, sino a trabajar sobre el terreno también. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahí al mismo tiempo que vamos a ir al punto base, vamos a entregar material, y acto seguido nos vamos a poner a su disposición, donde nos dirán a qué zona exactamente nos dirigimos. Igualmente vendrán a acompañarnos uno de policía local o guardia civil o policía nacional, porque allí la telefonía prácticamente es nula. A no haber luces, es muy complicado el tema de cobertura de telefonía. Entonces vamos armados con GPS para marcar más o menos los puntos, los one point donde vamos a estar colocados, para que en todo momento sepan del centro de control dónde vamos a estar trabajando y dónde vamos a estar apoyando. Entre la ayuda que lleváis, no sé si desde la agrupación de los compañeros de la granja, van con esa ambulancia medicalizada que ellos tienen. Efectivamente. El compañero Javier va con una ambulancia, con un médico, bueno, con varios materiales distintos para el tema de intervención, en varios aspectos, tema sanitario, tema de rescate. Al final tienes que llevar de todo. Ojalá no haya que utilizar nada, ¿no? Pero tienes que estar preparado para cualquier tipo de situación que te vayas a encontrar. ¿Vais con una fecha de vuelta cerrada o de momento hasta que haya que ayudar? En un principio no. En un principio prácticamente la mitad de los que vamos se van a quedar allí, en apoyo, seguramente hasta el domingo, y otros subiremos para seguir preparando convoys y agilizando el tema de material. Que haya una fluidez, ¿no? Una fluidez en lo que de verdad les hace falta, que es lo importante. Habiendo visto aquello, queda mucho trabajo por delante, ¿verdad, Javier? ¿Raúl? Muchísimo trabajo por delante. Muchísimo. Esto es horrible, es horrible. Yo pienso que no es cuestión de unos meses, es cuestión de años. Que eso vuelva a la normalidad otra vez. Por decir normalidad, ¿vale? Por decir normalidad. Con los vecinos que tuviste la oportunidad de cruzarte el otro día, ¿qué os pedían en el primer momento? Pues vamos a ver, en un primer momento, cuando nos vieron, se sorprendieron, lógicamente, que la furgoneta ponía diputación de Segovia, ¿no? Dice, de Segovia, digo, sí, sí, de Segovia, hijo, el macho. Comida. Comida nos pedían. Comida. Nos paraban, golpeaban las furgonetas para que paráramos. Si no llegaban a estar escoltados, no se habían robado la comida, en lo que habían robado. La desesperación es lo que encontrasteis, lógicamente. Sí. Sí, sí. La verdad es que nunca mejor dicho y de mejor manera, desesperación. Gente andando de un lado para otro, sin rumbo, sin un sentido fijo, llenos de barro, algunos descalzos. Sin ningún sentido. Pero todos remando en la misma dirección. Eso es súper importante. La conciencia apuesta en que, bueno, pues tratar de salvar a la mayor gente posible y de limpiar y tratar de despejar las zonas, intentar, pues, eso, estar al 100% dentro de las circunstancias. Hay gente que, de verdad, lo ha perdido todo y, como decían ellos, si es que ya no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. ¿A qué hora tenéis prevista la salida hacia allá? Saldremos a las 5 de la mañana desde la gasolina de San Cristóbal. Hemos quedado en un punto, pues, bueno, al ir tan cargados y demás, por coger directamente la de Segovia y luego, pues, la P61, a coger a 6 y bajar para allá. Raúl Cardiel, presidente de Saemer Protección Civil. Enhorabuena por el esfuerzo, mucha suerte. Ánimo, desde luego, a todos los componentes de las agrupaciones de Protección Civil que marcháis de nuevo para allá con ayuda, no solo ayuda material, que hace falta, sino también ayuda humana para trabajar sobre el terreno. Decirte que estaremos pendientes de vuestro trabajo y a lo largo de esta semana y de los próximos días a vuestra disposición si necesitáis que hagamos algún llamamiento desde este 90.4, desde Vive Radio Segovia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Tú qué radio escuchas? Vive, vive, vive.